Una vez más se registró un accidente en una de las carreteras más peligrosas de Valles Centrales, la que conduce a Tlacolula de Matamoros. Entre los lesionados, que fueron cuatro, reportaron delicados a dos menores de edad. Un aparatoso choque entre dos vehículos sobre la carretera Tlacolula dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. De acuerdo con autoridades, los vehículos circulaban en el libramiento al Tule cuando una invasión de carril provocó la colisión. Un auto compacto quedó destrozado mientras que la camioneta se salió del camino. Al lugar del percance, arribaron elementos de seguridad y rescate. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los cuatro heridos, dos niños y dos adultos, quienes luego de ser estabilizados, fueron trasladados a una clínica de la zona para su atención hospitalaria. Elementos de la Guardia Nacional, División de Carreteras y Policía Vial Estatal abanderaron el lugar del percance. Se espera que personal de tránsito emita el dictamen sobre la mecánica del accidente para deslindar responsabilidades y determinar la reparación del daño. Reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda.